Bueno, siempre es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Las explicaciones que se dan ahora o que dan algunas personas ahora tienen un valor relativo porque ven nada más que el ángulo muy particular del cual miran las cosas. Yo no los critico en eso porque por falta de información es probable que estén equivocados. Pero ya que usted me da la oportunidad, le voy a contar la verdad en esto. Bueno, obviamente, creo que toda la trayectoria política mía lo ha demostrado, yo he tratado de formar una corriente de ideas, una corriente del pensamiento. No es de hoy, hace 29 años que estoy en esto. Además no es una corriente improvisada, es una corriente de tipo universal que por suerte, en nuestro caso, está enraizada con la Constitución Nacional. Alberti, cuando se lo estudie bien, muchas se van a dar cuenta de que es un verdadero precursor, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Esa corriente del pensamiento, liberal, alberdiana, que es la de nuestra Constitución Nacional, aunque no le guste a mucha gente, esa corriente ha tenido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial un reflorecimiento, una vuelta a poner en marcha, que es el liberalismo moderno, que tiene bastantes puntos de discrepancia con el liberalismo antiguo. Por razones ocasionales, a mí me tocó ocuparme de esto ya en el año 56, a la caída de Perón, y desde entonces he tratado de definir esa corriente con claridad en el país. Ahora, si usted en esas definiciones no es suficientemente preciso, si se diluye en cuestiones menores, nunca logra formar un verdadero polo de atracción o un cauce adecuado. Bueno, pero ingeniero, usted en este momento habría de ir a la Argentina a trabajar con esas exquisiteces. ¿Usted cree que si los peronistas le preguntaran a todos, cada uno, dígame usted qué piensa, tendrían un partido contra... No, no, yo le estoy explicando mi actitud hasta ahora. Ah. Entonces, si yo he aparecido con aristas agudas en algún momento, era por la necesidad de definir una corriente. Si esa corriente no la hubiera definido, yo sería uno más entre tantos, y ni siquiera hubiera entrado en política, y ni siquiera hubiera perturbado la opinión pública molestándola con un nuevo partidito que más o menos piensa lo mismo que el anterior. Me hubiera yo adscrito a alguno de los grandes partidos. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? A medida que se va avanzando, que la idea se va desarrollando, es necesario ampliar el frente, por supuesto. Y eso lo hemos tratado por todos los medios. A mí no me puede acusar ninguno de los políticos llamados de centro que yo no haya concurrido o no haya querido aceptar conversaciones o diálogos. Por el contrario, yo he sido rechazado permanentemente en esas conversaciones. ¿Por qué? Habría que estudiarlo un poquitito. Pero hay testigos, hay gente que ha tratado de hacer estas uniones, a las cuales yo siempre he contestado que sí, empezando por una reunión que se hizo en San Juan, otra reunión que se hizo en Rosario, siempre he estado dispuesto a conversar y no he puesto ninguna condición de tipo personal, excepto que estamos razonablemente de acuerdo con las ideas. Insisto en la palabra razonablemente para salir al cruce lo que usted decía. No pretendemos el purismo. No existe. La idea liberal absoluta, completa, total, no se da en la naturaleza, como no se da el socialismo perfecto. Déjeme que le haga un test. ¿Qué lo separa a usted de las ideas que maneja Romero Férez, por ejemplo, en Corrientes? Probablemente no mucho, o tal vez nada, y por eso es posible con Romero Férez llegar a conciliar muchas cosas. ¿Qué le puede separar a usted después de haber hecho la campaña que hizo Martínez Reymondas? Bueno, eso es la... Aparte de las ideas, también hay una cuestión de estilos y hay una cuestión de objetivos. Yo estoy de acuerdo que cada personalidad esta que te está citando, no tanto Romero Férez, que es más universal, pero el caso Martínez Reymondas es un caso puntual, en el cual él con un solo tema procuró una banca para él, pero ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos que armar una corriente universal dentro del país, y ese es nuestro objetivo. ¿Qué le puede separar a usted de los demócratas de Mendoza, por ejemplo? En este caso nos separan los demócratas, porque hemos tratado de hacer una alianza, hemos procurado por todos los medios llegar a esa alianza, los hemos invitado a compartir ideas en la Confederación Nacional de Centro, hemos procurado por todos los medios esa asociación y hemos experimentado siempre el rechazo completo. Y nunca sabemos por qué. ¿Sabe lo que dice la gente? Que si ustedes no tuvieron más votos fue porque le dieron demasiado duro a Alfonsín. Aquellos partidos que se opusieron a Alfonsín, pero de algún modo no tocaron tanto la imagen del presidente y les fue mejor. Mira, es probable. El análisis de esto se está haciendo en el partido, cuidadosamente, distrito por distrito. Vamos a tratar de extraer conclusiones, que siempre tienen un margen aleatorio de seguridad, pero lo miramos objetivamente. Lo único que pasó en el partido fue que muchos adherentes se ilusionaron demasiado con River. Era una sensación de un desborde que en realidad racionalmente no podíamos esperarlo. Los dos partidos mayoritarios han perdido votos, pero no se podía pedir que en una primera elección perdieran tantos votos. No se cambian las corrientes políticas de la noche a la mañana en una o dos elecciones. ¿A usted le asusta que, por ejemplo, el partido que usted lo manejó bien? A ver, cuatro grandes manifestaciones. Los peronistas, los radicales, los intransigentes de Oscar Lende y los liberales. ¿Le asustó que los liberales sacaran menos votos que los intransigentes de izquierda? No, no porque esperábamos más o menos eso. Las tendencias de izquierda, a la cual hay que agregar el caso particular del doctor Lende, que mucha gente en la provincia de Buenos Aires lo sigue viendo como el gobernador de la provincia, un problema circunstancial, esas tendencias están más arraigadas en el país porque no se olvide que hace 40 años que venimos practicando socialismo sin darnos cuenta.